Me extraña, aunque me diga que no sé quién me ama Y sé que me piensa solita en la cama Cuando ella se toca mi nombre exclama Conmigo, varios fueron las noches que no dormimos Su novio pensando que yo soy su amigo Si supiera todo lo que nos hicimos Y qué será de todo lo que ha pasado, me pregunto si sabrá Tal vez te has dado cuenta que yo no quiero nada Solamente me divierte si es que desduda está Se pintó los labios rojos, sabe bien qué va a pasar Tendrá cara de angelita pero se porta muy mal Se puso una mini pala y salió